En continuación con el tema de la ley de prohibición de animales en esos espectáculos, el gerente general afirma que el circo es una forma de entretenimiento sano para toda la familia. En el caso de algunos ciudadanos, conocieron tigres, elefantes, camellos, leones, etc., por medio de un circo en su infancia. El circo es un espectáculo sano. El circo es un espectáculo familiar, es totalmente lícito. Nosotros no andamos haciendo cosas que no debemos. Y nomás llevamos alegría. Y son como las llamadas a misa. Cuando la taquilla está abierta, si suena la campanada y tú quieres ir a oír la misa, vas y la escuchas. Y si no quieres, no vas. Así es la taquilla del circo. Si quieres tú, compras un boleto y si no quieres nada, no. Y de ahí nosotros nos la tenemos que ver. Francisco Aguilar comenta que hace grandes inversiones en la compra de los animales. Considerando los ejemplares de cada especie que trae cada circo, la suma de las cifras de inversión es millonaria. En base a esto, la conservación y preservación de los animales es prioridad. Para esto, se lleva a cabo un mantenimiento para cuidar su salud, que de igual forma es bastante costoso. Una jirafa hembra vale 90 mil dólares y no las hay casi, son muy escasas. Un macho vale 70 mil dólares, un tigre blanco vale 20 mil dólares o más, es oferta y es demanda. Entonces, número uno, por ahí, la inversión. Si yo tuviera en mi mano la inversión que hay en todo el equipo de animales que tenemos en propiedad, pues créeme que ya hubiera agarrado mis maletas, ya me hubiera ido hasta de México, porque es muy decepcionante ver como el propio gobierno, cuando no nos da ni un vaso de agua siquiera, si nos ataca y nos quieren quitar el medio vivendos, que es el trabajo del circo. Hay una fuerte inversión que quisiera en este momento, repito una vez más, tener la mitad de ese dinero que está invertido en mi mano, para decir, ahí nos vemos, me voy a otro país, a donde más me parezca. Pero desgraciadamente, tengo dinero, pero está invertido. ¿Dónde está invertido? En mis animales. Y no me llamo tonto ni algo parecido para estar maltratando eso. Estos animales se vacunan cada seis meses. La vacunación es vacunar y desparasitar. No te cuesta menos de 50, 60 mil pesos. Quiero preguntar qué persona gasta en sus mascotas tanto dinero. Nosotros tenemos que hacerlo, porque de lo contrario tendríamos un fracaso más al presentar animales en mal estado en la pista. Un circo genera alrededor de 80 a 100 empleos directos. A esta cantidad se suman los empleos que se generan en la ciudad a donde llega. Los salarios mínimos de los empleados es de 1.400 pesos, el más bajo, y al más alto es de 15.000 pesos semanales. Cuando un circo viene a la ciudad, pasa por un largo proceso, que se lleva a cabo con papeleos y el costo de traslado son elevados. El circo es un trabajo. Aparte de ser un negocio, es la forma de ganarnos la vida y fuentes de trabajo. El circo es una fuente de trabajo. Nosotros llegamos aquí a Nogales y todavía no llegamos, ya estamos invirtiendo en terreno, en publicidad, en restaurantes, en hotel. Llega el circo y empieza a comprar víveres, combustibles. O sea, no somos nada más los que, ojalá fuera así, que llegáramos y nos lleváramos el dinero. Como muchas autoridades municipales dicen, que en los circos llegamos para llevarnos. No, el dinero nomás da vueltas. A veces nos va muy bien, a veces nos va mal. La mayoría de los animales son adquiridos desde recién nacidos. Aquí se les enseña a comer, ir al baño, a jugar y ayudan al animal a que se adapte a su entorno. La relación con los animales es muy unida. La del amor por ellos es muy fuerte. Todos son una familia. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es muy estricta con los circos. Francisco Aguilar nos comenta al respecto. Si todas las dependencias de gobierno de este país actuaran con ese rigor tan estricto como lo hace Profepa con los circos, este país sería mejor que los europeos o paralizarían todo el país, no lo podían trabajar. ¿Qué les quiero decir? Que Profepa es una dependencia con toda la letra en su trabajo. Los circos son totalmente exigentes y derechos. Si las leyes se aprueban, los circos dejarían de existir y muchos niños en el futuro no tendrán la oportunidad de conocer animales exóticos como los que ofrecen los circos. Algunos estados que aprobaron la ley se retractan. Tenemos todavía muchos recursos. Todavía tenemos fe en ciertas autoridades. Ya que mencionas así, de esa manera, te quiero decir que, por ejemplo, el gobernador del estado de Veracruz prohibió, pero ya destrabó la prohibición. Ya puedes entrar con animales. León Guanajuato, la presidenta, igual, quiso imponer su ley, su criterio o lo que le cuchichearon al oído, y se le hizo fácil prohibir y ya tuvo que revocar y ya entran los circos. Guadalajara, igual, Guadalajara también prohibió, pero ya retificó y ya regresó el permiso. Mérida también prohibió y ya retificó y ya regresó. Ante eso, como una última alternativa, existe la ley de amparo. Con imágenes de Esteban Mendívil, informó para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.